¡Caca llega Gay Guas! ¡Ay, Dios mío, me quiero morir! ¡Ay, Dios mío, me quiero morir! ¡Esta arena me está quemando! ¡Presia, pero si tú tienes chola! ¡Ah, de verdad! ¡Avisado, yo peino! ¡Ya lo dije! ¡Como siempre tú de viva! ¡Como siempre tú de viva! ¡Tú siempre quieres tener las cosas mejores! ¡Siempre quieres estar de primero! ¡Está bien! ¡Pero yo, yo me quedo entonces con el secador! ¡Ay, Leon, Leon! ¡Me dejo con el mejor trabajo porque ahora yo soy el que lava la cabeza! ¡Ay, de verdad, Rolín! ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Bueno, yo soy su primera cliente. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué asco! ¡Stop! ¿Tú como que eres sorda de la vista? ¿Tú no ves? ¡Nosotras no tocamos mujeres! ¿Oíste? ¡Fuera! 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 ¡Sí! ¿Qué es lo que pasa? Se ahogó, se ahogó arena! ¡Fuera! 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 Es que ustedes arreglan, oye vale, fino, fino... Y por ahí, muchas chicas, muchas titulares también, bueno. Ah, es chévere, adelante mi querido surfista. Ay, tan bello, tan bello. Ay, señor, mira. Mira, de los cabellos, los tiene así, como cuando se le echa cera a los surfistas. Ay, ¿cómo te llamas tú, mi amor? Yo lo hago, yo lo hago. Estoy hablando, ¿cómo te llamas? Ah, eh, Mario, Mario. Mario. Sí, sí, pero es que a mí me encanta como son ustedes, así, así me encanta. Hombre, como somos nosotros, tú nos llegas a la ventaja de que eres bonito y nosotros somos feas. Mira, pero... ¿Qué pasó, mi amor? Se está estragando tanto. Yo tengo que se contagia, ¿qué pasa? Vamos, mamá, ya. ¡Navi, hostia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, dale, mi amor, dale, dale. Ya. ¡Las alitre, las alitre! Es que... Es que... Es que... La belleza... ¿La belleza qué, mi amor? ¿La belleza qué? Se deja por dentro. Ay, la belleza te deja por dentro. Ay, este traje baño sí es sádico. ¿Cómo se mete? ¿Qué es eso? Pero a nosotros nos gusta la belleza por dentro. ¿Qué pasó? A nosotros nos gusta la belleza por dentro también. Esa es la idea. Mira, qué lindo el bigote. Ay, ¿verdad? Que es bello, agresivo. ¿Qué es eso? ¿Qué va? ¡Ay, no! ¡Ay, coooool! Vale, me descubrieron. Lo que pasa es que, concha, le mire, es que ustedes arreglan muy bien y yo quiero que me arreglen el cabello. Vale, anda. O agarré una mujer. ¡Auxilio, socorro, los bomberos! ¡Estoy intoxicada! ¡Alcool! ¡Alcool! ¡Y la camuflada, Constitución! Vale, vale, pero es que yo quería que me arreglaran. ¿Qué es eso, Constitución? ¡Bueno, pizza! ¡Vamos! Ya va, perdón. Ya va, perdón. Ya va, perdón. Un paywatch. Un paywatch. ¡Vete, chava!